Despierto, tus palabras ya no están Mi mente un poco más azul que ayer Muy lejos tu mirada espacial Me hace pensar que ya no hay nada más Y viajó en simulacro Viloto mágico de la sal Visión suicida sin éxito Comienza el viaje escala en espiral Viajero ausente ya no volverás Sé que estás triste ahora Reina asesina no morirás Regresarás en tu paz Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré a ti Estás tan lejos de aquel Lejos tu mirada espacial Me hace pensar que ya no hay nada más Busca de ser No vas de por acá Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré a ti Estás tan lejos de aquel Cielo apunta abajo esta vez Creo que sobreviviré a ti Estás tan lejos de aquel Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez Cielo apunta abajo esta vez